Música Se arrancaron los caballos Ahí en el taste del fredo Un hombre estaba apostando Varias vacas de dinero De papel americano Decía lo pierdo, lo gano Contra amigos nunca pierdo Es para el tigre una mancha Para eso de los volados Era bien visto en la cancha Apostador legendario Para quien iba en la lancha A todos daba revancha Para manarse los gallos A todos se defendía Haciendo un juego de azar Supo ganarse la vida Para poder disfrutar Gracias a las Carolinas Pudo darle a su familia Todo el chafo barrial Varios lo reconocían En la mesa del guiar Siempre tenía una silla Si era también pa'l confiar Un día frente a su familia Le arrebataron la vida Adentro de un restaurante Era un hombre responsable Con un deporte muy caro En trabajo respetable Su palabra era su amparo Nunca quedó mal a nadie Pregúntele a su compadre Chino de los ojos claros No extrañan unos limones De un huerto aquí en Culiacán Unos aves dan razones Recordando su amistad Precio en una tierra de hombres De su rancho llevo el nombre Cuidado einmal budgetsver Estamos moviendo Ahí nos volte Lo proyecto Lo proyecto Parte Lo proyecto Lo proyecto Lo proyecto Lo proyecto ¡Gracias por ver el video! Siempre tenía unas sillas y era también pa'l confiar Un día frente a su familia le arrebataron la vida adentro de un restaurante Era un hombre responsable con un deporte muy caro En trabajo respetable su palabra era su amparo Nunca quedó mal a nadie pregúntele a su compadre Chino de los ojos claros No extrañan unos limones de un puerto aquí en Culiacán Unos aves dan razones recordando su amistad Creció en una tierra de hombres De tu gancho y entre el hombre Le decía el chambo barrial Hoy nomás que chulada hombre